Hola, buenos días a todos. Bien, me llamo Jordi Plana, soy el director de la empresa Spenta Consulting y hoy os voy a hablar de Natural User Interface y Microsoft Surface, la mesa que tenemos ahí. Bien, la verdad es que a medida que iba escuchando al compañero de Telefónica y luego viendo el vídeo de Microsoft, me iba quedando pequeño y más pequeño pensando en cómo iba a mantener vuestra atención durante estos 20 minutos. Supongo que el hecho de que lo que os voy a contar luego lo vamos a poder tocar y ver físicamente, supongo que va a ayudar. Bien, una pequeña presentación nuestra, que sepáis quién somos. Microsoft y Telefónica no necesitan presentación, pero nosotros todavía sí. Somos una empresa muy pequeña, de unas 40 personas. Trabajamos solo con tecnología Microsoft y recientemente, hace un par de años, que Microsoft nos ha externalizado una millonésima parte de su I+.D. Apostamos por el I+.D., estamos trabajando en varios países, desde España, pero para el mundo. Y supongo que esta apuesta por el I+.D. y la internacionalización ha hecho que Microsoft nos ha nombrado este año el mejor partner mundial del año en sector público entre 600.000 empresas. Hasta aquí el marketing nuestro. En los últimos años, bueno, los últimos 20-25 años, hemos visto que ha habido dos grandes cambios de paradigma en cuanto a interfaz y usuario y en cuanto a las personas que interactúan con los ordenadores y los dispositivos. Primero teníamos el Command Line Interface, la línea de comandos, esos ordenadores feos en negro y verde. Luego tenemos el Graphical User Interface y luego tenemos de lo que voy a hablar hoy, que es el Natural User Interface. Bien, en el Command Line lo que teníamos era la entrada y la salida de datos era texto. En el UI, la interfaz se metaforiza y lo que hacemos es representar los objetos y comandos gráficamente. Y en el UI, lo que tenemos es que la metáfora se convierte en realidad. Nos olvidamos de mouse, nos olvidamos de teclados. No hay ningún dispositivo para interactuar con el ordenador. Me voy a saltar unas cuantas características en beneficio de mantener los 20 minutos. En el Command Line lo que teníamos era, yo le pedía una cosa al sistema y el sistema me devolvía la respuesta. En el UI, lo que tenemos es un sistema exploratorio. Vamos navegando a través de menús y submenús buscando la información y las funcionalidades que necesitamos. Y en el UI tenemos un entorno contextual. En base a los objetos que tenemos y en el contexto en el que nos movemos, tenemos unas funcionalidades y unos contenidos disponibles o otras funcionalidades. Esto también me lo salto. Bien, ¿realmente qué es la mesa que tenemos aquí Microsoft Surface? Bueno, pues realmente es una nueva aproximación a la computación. Aquí realmente era cool y ponía computing y la verdad es que la traducción a computación no queda muy bien, pero es lo que he encontrado, ¿verdad? Es muy fácil de usar, prácticamente no necesita aprendizaje. Algún hijo de 3-4 años de algún colaborador nuestro ha venido a jugar con la mesa mágica y en 3 minutos se manejaba estupendamente. No necesita aprendizaje, totalmente intuitivo, muy versátil, social y colaborativa. Ahora le voy a quitar un poco de magia a la mesa cuando os diga que en realidad no es más que un Windows Vista. Es un Windows Vista realmente un poco tuneado y a nivel físico por dentro de la mesa lo que tiene son 5 cámaras de infrarrojos y un proyector. Lo que os decía, utiliza las tecnologías de visión y proyección para realmente fusionar, fundir lo que son interfaces naturales con contenido digital, con funcionalidad computacional y cuenta con varios atributos que realmente son únicos y realmente innovadores. Bueno, es interacción directa, lo que os decía antes. Desaparece el teclado, desaparece el mouse y los usuarios se manejan de la misma forma o interactúan de la misma forma con que interactuarían con una mesa con objetos reales. Lo mismo. Es multitouch. No estamos obligados a mover o a interactuar con un solo dedo. Podemos utilizar dos dedos, cinco dedos, diez dedos, una mano, dos manos. Reconoce hasta 52 puntos de contacto simultáneos. Y realmente, el hecho de que tenga cámaras, la gente habla de multitouch y no es multitouch. Todo funciona por visión. Cuando presionamos en la mesa, el dedo se hace más gordo. Y en ese momento es cuando el sistema detecta como que estamos presionando. Pero en realidad es todo por visión. Es multiusuario. No está limitado a un usuario, dos o tres. Depende de cuántos seamos capaces de ponernos alrededor de la mesa y trabajar simultáneamente. No tenemos que compartir el ratón. No tenemos que compartir el teclado. Se ha acabado el intercambio secuencial de información. Sino que podemos enviarnos cosas simultáneamente. Y realmente esto lo que hace es que enriquece muchísimo la colaboración. Haciéndola más fácil y más productiva. No solo reconoce el tacto o el supuesto tacto. Sino que también reconoce objetos. Desde objetos físicos, como aquí podemos ver un vaso. Evidentemente tiene truco. Tiene como unos tags que van imprimidos en los objetos. Pero también reconoce dispositivos móviles tipo iPhones, PDAs o otros dispositivos que puedan haber en el futuro. Bien, esto para los clientes realmente, los clientes de las empresas que tengan Surface, lo que les proporciona es una experiencia de compra totalmente nueva. Es un new shopping experience. Y es una experiencia que van a recordar y que les va a fidelizar. También ayuda a los clientes a buscar la información que necesitan, informarse sobre los servicios, etc. Les ayuda a colaborar y al final, yo creo que lo más importante, pone al cliente al mando. El cliente es el protagonista del proceso de compra, buscando información, buscando servicios, comparando, etc. Y el cliente siempre tiene la sensación que está tomando una decisión informada. Para las empresas, pues está claro que con esta nueva shopping experience, realmente lo que haces es atraer, retener clientes, fidelizarlos, mejorar la percepción de marca, hacer cross-selling, up-selling, etc. Y luego, en muchos casos, se puede utilizar como self-service para mejorar el coste de servicio, atención al cliente. Yo creo que la Microsoft Surface va a transformar algunos sectores, por no decir prácticamente todos. Será la Microsoft Surface o seguramente que otros fabricantes van a hacer, y ya están trabajando, de hecho, en dispositivos parecidos. Hoy hay Microsoft Surface en tiendas y en negocios, en el sector retail, en hospitality muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que hay ocho hoteles, Sheraton, que ya lo tienen en el hall del hotel, unas cuantas. En automoción, BMW está trabajando con Surface, servicios financieros, sanidad, oportunidades tremendas en sanidad. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando en educación, en un prototipo para educación. Y yo creo que realmente va a transformar bastante algunas industrias, o por lo menos, de la manera que la gente de esas industrias trabaja con los ordenadores. Bueno, cuando decidimos abrir una nueva línea de negocio en Natural User Interface y empezar a desarrollar aplicaciones para este dispositivo, realmente nos dimos cuenta que teníamos que trabajar muchísimo en la disposición de la información, en cómo visualización, en cómo visualizábamos la información. No es suficiente tirar la información en la aplicación de manera brusca, sino que hay que poner realmente la información en escena, de manera que sea fácilmente interpretable. Se rompe la barrera entre la interfície y los datos. Realmente los datos son la interfície en la Surface. Y la paradoja viene porque nosotros que desarrollábamos software y aplicaciones, tanto aplicaciones web o aplicaciones de gestión, lo que sea, teníamos unas herramientas de prototipaje. Pues utilizamos o el Excel o el PowerPoint o el Visio para intentar prototipar cómo sería la interfície de nuestras aplicaciones. Pues resulta que trabajando con la Surface, que parece que es tan cutting edge technology y lo último de lo último de lo último, pues resulta que utilizamos el sistema de prototipaje más rudimentario, que es el papel. Nos hemos encontrado en la oficina con un equipo de tres o cuatro frikis, con tijeras, recortando papel y haciendo como trabajos manuales como en la escuela. Aquí vamos a ver unas cuantas fotos. Pues aquí estamos prototipando una aplicación y es en papel. Y esta es una de las grandes paradojas de desarrollar aplicaciones con la Surface. Bien, ahora vamos a ver justamente esta aplicación que estábamos aquí prototipando. Os la voy a enseñar ahora mismo. Bueno, esto por ejemplo, veis aquí que simula agua. Esto es como viene de origen. Voy a pasar por el carrusel de aplicaciones. A ver, no sé si... ahora. Y esto es muy parecido... Todos conocéis el iPhone. Esto es muy parecido. Tenemos aquí unas cuantas aplicaciones. Pero yo voy a esta que tenemos aquí, que es para un escenario de turismo. Imaginemos esto que está en el hall de un hotel o en una oficina de información turística de un municipio. Está centrado en Valladolid porque el último evento que hicimos de este tipo fue Valladolid. Entonces, esto sería la tarjeta de la habitación de mi hotel, por ejemplo. La pondría aquí encima de la mesa y automáticamente me identifica, se conecta con el sistema de reservas del hotel y sabe que voy a estar en la ciudad cinco días. Lo arrastro aquí un poco. Y aquí tengo que me localiza dónde está el hotel y puedo navegar. Esto evidentemente es tecnología de Microsoft, pero es muy parecido al Google Maps. Y digo que a lo mejor quiero ver alrededor del hotel restaurantes. Aquí me aparecen. Quiero ver bares de copas. Y aquí me aparecen. Ahora también puedo hacer, por ejemplo, puedo filtrarlo por social rating, como podría ser Delicious o por la opinión de otros usuarios que han ido a ese restaurante o que han ido a ese bar de copas. Entonces, aquí tengo estrellas. Y ahora quiero ver los que han tenido cinco estrellas de puntuación. Han desaparecido unos cuantos elementos del mapa. Y, pues no sé, este restaurante, por ejemplo. Y aquí, restaurante La Criolla, me pone un poco de información con fotos. Bueno, no creo que sea mi estilo. También puedo ver, por ejemplo, lo mismo, vista de satélite. Aquí no se ve demasiada resolución, pero bueno, vamos a volver a la resolución anterior. Este otro restaurante. Restaurante Trigo, pues decido que este me gusta más, pues me gustaría ir a este restaurante el sábado por la noche o por la tarde, por la noche. Y aquí tengo yo la agenda y voy arrastrando los elementos que tengo aquí en el mapa. Los voy arrastrando a la agenda, ¿verdad? Esto, evidentemente, también se puede conectar con el sistema de reservas del restaurante o del museo. O a lo mejor, si es un museo y quiero ir a visitar el museo, puedo tener ahí asociado contenido multimedia. De manera que yo cojo luego mi teléfono móvil normal y corriente, lo deposito encima de la mesa, me lo detecta inmediatamente y ahora lo que quiero hacer es llevarme esta información y seguramente la información de reserva me la quiero llevar al móvil. La tiro y ahora vemos que está pensando un poquito el dispositivo y ya está. Y ya lo tengo y me lo llevo conmigo en la agenda. Puede ser una locución explicatoria de las obras que están en el museo o el código de reserva del restaurante y cómo llegar al restaurante. ¿Qué más cosas tenemos? Pues, por ejemplo, aquí en el tema de las fotos, pues a lo mejor hay algún pub y aquí tenemos fotos del pub. Puedo jugar con las fotos y a lo mejor, pues, automáticamente las puedo tirar aquí y las puedo mandar como postales a mi familia o las puedo poner en Flickr o lo que quiera, ¿verdad? Esto es un poco un prototipo que hemos montado hace relativamente poco tiempo, pero era para que veáis un poco también las capacidades de esta plataforma, cómo se trabaja con ella, cómo reconoce objetos y cómo podemos interactuar entre el mundo real y el mundo digital. Ahora ya para acabar, voy a acabar con un vídeo que es hacia dónde va realmente el Natural User Interface. Es una tecnología de entretenimiento de Microsoft. Es la siguiente generación de la consola Xbox. No puedo decir cuándo va a estar disponible, pero próximamente, yo creo que en uno o dos años, lo vamos a tener en el comedor de casa, seguramente. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy! 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 Tengo que decir algo, David. No puedes re-crear una final como hemos visto en esta campeonía. ¡She sets it up! ¡Goooo! Scan. Play. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Oh, María Pizarra! ¡Ay, María Pizarra! ¿So, did you get a dress for the party yet? ¡No! ¡Oh, my gosh! ¡It's in a week! Here, you have to see the one I found for you. That's the one. I love it. You should get it. See you tonight. For 500 points, what is the answer? Ian Dixon. Millard Fillmore. Millard Fillmore is correct. Now a 200-point follow-up question for the Beckett family. How many push-ups can Chuck Norris do? Play movie. Good night. Good night. Come on, take my chance! Get it! Gracias por ver el video.